Podemos decir que en un aspecto positivo, a lo largo de la última década, de hecho hubo una ampliación en el acceso a la educación en América Latina y también a nivel internacional, principalmente de lo que es la etapa conocida como la etapa primaria, pero sí todavía lo que se está reconociendo cada vez más es la importancia fundamental de poder dar igual atención a todo el ciclo de educación, superando tendencias de focalización justamente en la primaria. Entonces, puntos muy importantes que se están discutiendo hoy en América Latina en términos de retos para la región es realmente poder hacer con que la educación en la primera infancia y también la educación secundaria pueda ganar mucho más atención por parte de los estados. La educación secundaria aparece cada vez más con una tendencia hacia la obligatoriedad. La educación en la primera infancia tiene mucho menos debate, todavía le falta más debate a nivel regional, de cómo se traduce una concepción que la reconoce como un derecho humano fundamental en la primera etapa educativa. Entonces, realmente tenemos todavía un reto en lo que dice respecto a la concepción de la educación como un derecho humano desde el principio. Gracias.